De manera que para no sentirme tan sola, en mis tiempos libres me he metido en una agrupación anarquista. Están muy informados de todo, los anarquistas, porque es que luego está el afuera y los otros, los otros y el afuera. Que ya tampoco hay unos otros en el afuera. Hay un afuera, sí, pero los otros no están ahí. O sea, afuera hay mucha gente, pero en singular, yo, 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 y después otra vez yo. Los otros en el afuera se han convertido en muchos yoes juntos que no llegan a conformar nunca unos otros. No hay unos otros, unos otros, no hay un plural. Cada uno a su libre albedrío, a su libre comercio. ¿Nosotros? ¿Qué es eso? ¿Nosotros? ¿Para qué? Para el fútbol. Ah, y para la bandera. Ya nos aglutina a todos la bandera con sus colores ya. ¿Para qué vamos a aglutinarnos nosotros si ya nos aglutina la bandera? Luego, luego por la calle la gente ni se mira. Pero por los colores de la bandera gritamos, nos apretujamos, nos unimos. Ahora que por las casas vacías y la soledad de los demás, es que no levantamos ni la vista de la pantalla del móvil. ¿Qué coño es esto? No, tacos no, ¿eh? Que los tacos son el primer escalón para llegar a la violencia y tú no necesitas muchos escalones para llegar ahí. ¿Qué es? ¿Una broma? Sí, sí, sí. En su lecho de muerte le dije, espera, espera, no te mueras todavía. Vamos a escribirle una carta al niño diciendo que no eres su padre. Ya eres tú que risa. Salvador, por favor. Está fechada antes de que yo naciera. Estaba loco por mí. ¿Qué quieres que te diga? Como verás, se escribía como podía el hombre. Me sentiré privilegiado de ejercer de padre, ahora que te has quedado preñada y tan sola, aunque no sea mío ese fruto de tus vientres. Aunque no sea mío ese fruto de tus vientres. Tenías que saberlo. Gracias. Gracias.